Hola chicos, bienvenidos al tercer episodio de la serie de Starview Valley y como os había dicho en el episodio anterior, hoy os quiero enseñar en un previo el predictor este de Starview Valley os voy a dejar el link aquí abajo en la descripción también y la forma de usarlo es bien sencillo, simplemente tenéis que abrir aquí en selección en archivo, abrís en el archivo en la ruta de appdata lo voy a reiniciar para que lo veáis appdata, Starview Valley y en la carpeta saves abréis la carpeta, en este caso es la de APK Gaming y entre todos los archivos, el old, este no, el save game info tampoco este de aquí este de aquí, con el número este, este no nos vale, no nos da toda la información es este el que queremos, le damos a abrir entonces esto cuando lo sube, que ocupa poco nos carga toda la información necesaria y entonces tenemos una serie de cosas que podemos ver aquí así que vamos a ver, por ejemplo empezando con esto, con el de las minas nos da una serie de información, tanto para las minas como para la caverna calavera entonces nos dice donde nos pueden salir, por ejemplo para el día 3 en que pisos nos pueden salir los niveles estos de los pisos estos de setas los pisos, a ver la, veamos aquí un poquito aquí abajo a ver si lo veis bien, vale vemos aquí abajo la leyenda los niveles estos de setas donde solamente salen un montón de setas los pisos estos donde hay infestación de monstruos donde hay infestación de slimes los odio, los de slimes y los niveles estos de infestación de esto pero claro, esto tienes que haberte sacado primero la cuarri, no la cantera entonces, por ejemplo, para hoy y también en la en la caverna calavera nos dice que es un puede, puede o sea, este no está garantizado del todo porque hay un factor ahí un poco más aleatorio que no es 100% seguro puede haber un nivel de dinosaurio entonces digamos que hoy si me fuera a la caverna calavera o sea, hoy en el tercer día en el nivel 72, el 109 el 142, el 171 el 208, el 241 el 307, el 340 el 377, el 406, el 410 el 479, el 476 solamente hace el cálculo hasta el nivel 500 vale o sea, en este caso en esos niveles podría no es 100% seguro pero podría encontrarme un nivel de dinosaurios de estos para sacarme los Pepe Rex esta es solamente una de las cosas y luego como por ejemplo veis que no solamente tenemos el calendario del primer mes sino que me puedo ir al mes siguiente me puedo ir al año siguiente o sea, como veis esto me da información a mucho tiempo vista por ejemplo el carro, ¿no? pues me dice por ejemplo ¿qué ítems va a tener la gitana a la venta? la gitana del carro para el viernes el viernes 5 y el domingo 7 pues va a tener estos objetos a la venta semillas de Star Fruit por mil pavos sí, pero acá una una semilla de Star Fruit y un coco y tal pues no me interesa y por aquí a ver si que veo no, o sea semillas raras podría comprar pero es que ni me interesa todavía la semana que viene vas a tener algo interesante una de ore de iridio por 900 es que esto es muy pronto para andar comprando iridio bueno ya lo veríamos esto ya lo veríamos más adelante porque esto ya sería el día 12 ya con 12 mods ya veríamos cómo cambia la cosa pero eso que podemos predecir también qué cosas va a tener la del carro ambulante a la venta las cosas bueno ya sabéis que Crobus en las alcantarillas siempre tiene un ítem que va rotando ¿no? pues en este caso nos predice aquí cuál es el ítem que va a salir los miércoles que en este caso que es un objeto siempre de pesca en este caso que es un es un enganche de estos de es un aparejo de de imán y en los y los sábados que parece que es de comida que es una tortilla nos dice también Sandy que Sandy lo que va rotando es cada día de la semana va rotando un objeto de de vestimenta entonces es lo que nos va diciendo lo que nos va saliendo aquí o el paper esto esto es de ah los de pier y los de joja o sea que esto es el el la pared o sea el papel de pared de pier y de joja que va rotando y entonces nos sale aquí cuál es el que nos venden esto es lo que os decía de las geodas ¿no? que ya era por ejemplo la primera geoda que habrá veis por ejemplo aquí la primera geoda normal o sea sin contar lo de artefacto y coco de oro la primera geoda que vaya a abrir sea del tipo que sea me va a decir me va a abrir arcilla la segunda me va a abrir porque yo por ejemplo abro una geoda pues va a contar la primera línea da igual o sea abro por ejemplo una geoda normal arcilla la segunda geoda que abra por ejemplo la segunda geoda digo pues me vas a abrir una frozen geoda de estas pues va a coger aquí la segunda línea stone no va a coger de aquí la primera línea por ser de otro tipo no 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 o sea digamos que cada geoda hace avanzar una de la línea aunque sea de otro tipo y este iconito nos dice que hay que donar ese objeto al museo entonces a mi me podría interesar un poquito ir dirigiéndolo o veis por ejemplo aquí me dice que el número 5 me saca ore de iridio si es un magma geod entonces la quinta la quinta geoda me interesaría la quinta geoda que abra me interesaría que fuera una geoda de estas o una omni geoda para empezar y acumular ore de iridio desde el principio si no fuera posible pues no fuera posible pero eso así puedo ir sabiendo que hostia semilla antigua ya entonces veis puedo saber que objetos le tengo que ir donando al museo y le puedo saber que objetos me van a ir saliendo y ante aquí la leyenda por ejemplo nos dice aquí por ejemplo si tenemos la misión esta del señor Ki de las semillas estas Ki pueden ser reemplazadas por semillas Ki ¿no? nos dice también veis por ejemplo que trenes que trenes vienen que día y a que horas esto para el que le mole ir rapiñando los trenes pues oye ahí a él ¿qué eventos van a ocurrir de estos eventos por la noche? por ejemplo hasta el día 26 va a venir un hada por la noche va a hacer pum en un cultivo y ese cultivo de los de alrededor van a terminar de madurar mágicamente vale para el día 26 de primavera pues me toca un poco las pelotas porque las fresas ya estarán maduras así que fuck it el crane game esto es lo de cuando ya tienes el cine terminado hay noches que el juego este del gancho lo puedes usar y juegos y días que no entonces esta pantalla te dice cuando lo puedes usar y cuando no esto te dice que días los cubos de basura que te va a salir entonces hoy por ejemplo nos dice que el día 3 no hay ningún objeto interesante de la basura pero que mañana en el cubo de basura de Emily puedo sacar un periódico de estos ahí húmedo o que el día 6 por ejemplo en el museo puedo sacar un CD roto o por ejemplo algo así un poco interesante sí que el día 19 en el museo aquí lo veis puedo sacar una geoda entonces puede venir bien el día 19 si me acuerdo ir al museo y sacar una geoda de la basura los encantamientos esto no lo tenía muy claro en plan de que si tenías un encantamiento u otro te decía podías sacar este o el otro no sé qué te dice si encantas una vez te puede salir este o te puede salir el otro me parece que es en plan de te puede salir el vampírico o si ya tenías el vampírico te puede salir el cruzader creo que va así en plan de si no tienes el vampírico el primer encantamiento que hagas con la espada te puede salir el vampírico pero si tienes el vampírico te puede salir el cruzader a ver ah mira nos lo pone aquí con más detalle vamos a verlo ahí si es que si no tienes ninguno te sale el vampírico si tienes el artful te sale cruzader si tienes el busquil te sale cruzader si tienes el vampírico te sale el cruzader si tienes el cruzader te sale el vampírico y si tienes el hate maker te sale vampírico veis entonces te dice como te cambian los encantamientos una vez si haces el segundo cambio gastas una piedra una piedra una vez entonces haces una línea la segunda vez que hagas el encantamiento te irás a la segunda línea y así sucesivamente los cofres de la mina te dice aquí cuando me vaya a hacer la mina me va a decir vale unas botas de trabajo una espada delfo en el nivel 30 no hay entonces aquí tengo ya la lista de qué voy a conseguir en los cofres de la mina una laga bueno el obsidian edge el steel falchion esto creo que es una espada espero que no sé espero que sí las gembeards esto me viene bien esto para cuando te vas a la isla a la isla esta viene bien porque te dice que en el puzzle este de los pájaros o sea de las gemas estas que tienes que poner en la isla te dice exactamente qué gemas tienes que poner en qué sitio fácil te mola así ya te vas con las cuatro gemas en este caso en la del norte tengo que poner una matista en la del sur una aguamarina en la del este una esmeralda y en la del oeste un topacio a tomar por culo y esto mola mucho porque te dice a quién le tienes que dar el regalo en qué año le tienes que dar el regalo de navidad o sea yo por ejemplo le tengo que hacer un regalo de navidad a Sam y a mí me va a dar un regalo Willy entonces me va a dar una de estas cosas hostias si me diera los totem de playa los 25 totem de playa Willy me vendrías de putísima madre las otras cosas la verdad me la pela un poco pero los 25 totem de playa me vendrían muy bien y entonces esto es el predictor chicos que os digo que me viene muy bien así que esto se queda el predictor y ahora pues voy a poner a cargar el juego voy a tardar un rato os veo enseguida pues ya tengo el juego en marcha y es verdad que no me acordaba que hoy miércoles día 3 siempre lloro siempre al principio se me marcha venga no me vayas a decir que te vas a tirar los días que van me tiran este tipo para vivir no me hagas esto por favor vamos a ver si podemos poner esta semilla no, mira perfecto ahí va mira, perfecto no es un poco entonces mira uy pues igual acabamos este bancal de todo perfecto porque así hoy no se ve no te digo pues mira teníamos las semillas justas para terminar el bancal con esta última fila de 8 hasta mañana a las 8 quiero ver a ver vamos a guardar herramientas porque me doy una vueltita rápida hacia la playa aprovechando que todavía tenemos tiempo parece que lo de la lluvia y tal le afecta al frenimiento ah y que no se me olvide ahora en cuanto me cargue esto que es una de las cositas que que me fijé eso es joder esto es ajustarme el volumen porque me fijé durante la edición del último vídeo que el tramo este que estaba pescando ahí en el muelle el sonido de las olas del mar era ensordecedor no quiero limpiar o sea lo que quiero es a ver que me puedo coger de estas cosas venderlas a ver si esto no es una sorpresa las podré vender yo creo o sea a ver que cosas le podemos vender a Willy que cosas le podemos vender a 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 si nos da para los dos mil pavos o sea me conformo con sacarme los dos mil pavos de forma express pues me he cogido solo el pico digo si nos podemos sacar los dos mil pavos de forma express me bajo a la mina con un par me bajo a la mina ahí piqui paca rápidamente porque además hoy lo que sí que me he sacado es lo de la o sea el mod que hemos añadido es el de la regeneración de energía hoy veis empiezo a picar un par de piedritas por aquí y y la energía se nos tiene que ir recuperando poco a poco si deberíamos ya nos debería volver a marcar otra vez oye 168 269 270 volvemos a tener la energía al 100% así que me puedo ir permitiendo incluso quitar alguna de estas que me moleste un poco lo de la lluvia es un problema es un problema es un problema nada o sea simplemente eso aprovechando todavía que es pronto y que nos da tiempo veis pues que nos vamos a dar una vueltita por la tienda de piel le vamos a vender el puerro a ver si nos compran las hamburguesas también por la tienda de Willy le vamos a vender el coral el mejillón lo que encontremos por la otra calle también este mejillón también vendiendo todo lo que podemos es tan sencillo como esto a ver de momento veo difícil veo difícil que me vaya a dar ahora mismo para conseguir 750 pagos tal cual y me as con la puta basofía que me estoy encontrando pero si me acerco pues me acerco oye en total el recorrido este de la playa hoy lo tenía que hacer si o si pues me va lo mismo o dios mía me lo quito ya ahí listo también hay más recorridos de estos que hay más cosas de estas que podemos mirar con calla hostias que soy gilipollas que mi piel está cerrado que es miércoles la puta que me parió que es miércoles que el piel está cerrado la verga y vale y esto de por si no tarda tanto es por la lluvia que hace que tarde más se me olvida lo de los putos miércoles lo del puto piel es más libre además está pensando que ruta voy a seguir está pensando que ruta voy a seguir y lo tengo bien claro y tengo bien claro que voy a seguir la ruta del jojamar mira pues vamos a vender estas cosas a Willy ah bueno que cojones si es por vender lo podemos echar aquí directamente en vez de de Willy se lo echamos aquí y la tomar por el ojete pues nos vamos a la mina a ver que pasa ah si por los loles como tengo encima lo de la regeneración pasiva digo uy que me he quedado sin energía o sin salud o lo que sea puedo hacer un corte quedarme ahí un rato porque tengo lo de regeneración pasiva y tengo lo de que a las 12 se congela el tiempo si me veo muy puteado pues hago un corte y lo dejo ahí quieto un rato sabes que me da a mi me da lo mismo mira un puerro me puede venir bien a ver si lo puedo vender mejor hostias que soy gilipollas que todavía no tenemos abierta la mina tampoco tienen que quitar todavía el pedrusco este del medio no se que joder pues nada vamos a darnos una vueltita de recolección a a recolectar cosas a ver que a ver que podemos vender a ver que podemos si luego pues con las energías que me queden bueno cállate que tenemos una cantera en casa pero con la cantera esa de casa pues no se lo primero que ahora mismo lo que tendrás es mucha piedra porque hasta que no te bajas las minas como tal y te bajas incluso a la caverna calavera pues no te empiezan a salir nodos de iridio y todo este tipo de cosas que merecen la pena así que la cantera de casa como tal ahora mismo no merece la pena ponerme a limpiarla me tenía que traer igual la herramienta esta de limpia para darme sacado eso pero bueno da igual o sea mismo pues nada voy a ir dándonos una vuelta por el pueblo echamos un ojo también al al panel este de recados a ver si mira hoy no tenemos nada hoy no había nada interesante de los cubos de basura porque habíamos estado viendo antes el predictor este que os he enseñado igual hoy se queda en un video cortito vamos a darnos una vuelta por la playa eso si que la playa siempre es interesante a ver si tenemos un poco de suerte no son un par de estrellas alguna estrella de mar al menos que son 160 pavos ok ya me vas a decir que como ayer tuve suerte y me llevé de todo y no me voy a tener nada ayer te llevaste de todo y no tienes nada y encima no tengo los 300 de madera esos para llevarme pues pues nada bajo y agua encima lo de las geodas pues nos decía que la primera nos iba a dar arcilla no sé qué y solo tengo dos y la segunda nos iba a dar también creo que piedra o algo así y solo tengo dos pues no me merece la pena realmente vamos a no voy a recoger las cebollas silvestres esas de abajo o sea digamos que la parte esta sudoeste no sureste que diga no la voy a mirar solo que esta parte esta del bosque este de abajo del todo de abajo a la derecha no la voy a mirar mira veis el rábano el rábano este si que me merece la pena los rábanos estos que son creo nos llegan 75 por cada uno hay 650 pavos otro más not bad nada mal la verdad y así pues mira también puntos de experiencia de recolección que también es otra skill también que hay que dominar con el tiempo y por aquí abajo tenemos algo o sea luego ya de aquí para la derecha ya no me voy a ir más o sea ya cruzar el puente y irme para la derecha y ahora aquí lo que si que haré será subir para casa y bueno espérate solo con con el pico me las voy a ver un poco a ver bueno puedo coger el warp todavía para el teletransporte es verdad que se me ha olvidado que tengo un warp justo la que entro en casa por este lado me podría asomar a la cantera en plan de mira pues si me asomo a la cantera es que cobre no creo que asome a estas alturas todavía no es que me va a interesar más yo creo bueno la nota esta del abuelo es que cada vez que abro una carta cada vez que abro una nota de estas espera mi regreso con los sabores del tercer año y el amanecer del quinto día espera mi llegada con la primera luz del quinto día al alba mirale este al alba mirale este como nos marcó Gandalf a toda la generación suba cariño no es un momento siempre o me llaman por teléfono o la perra se quiere a últimamente está muy limosa la pobreza no te preocupes cariño ya grabo esto y me la vamos a dar un paseo ah vale es verdad que tenemos todavía la caverna esta de los hongos que tenemos que ganar dinero suficiente para que nos venga Demetrius y nos diga oye tío que te monto aquí algo super guay de todas todavía he estado viendo que lo de la cueva de las setas sale a cuenta o no sale a cuenta ya veremos porque he estado viendo algunos mods entonces lo de las setas viene bien si le pones el auto el mod de automatización que va a ser uno de los que primero vengan también que ya se lo adelanto metemos el puerro vamos a coger el hacha por supuesto el hacha por favor joder voy y me cojo la azada y voy así no vamos a ver a ver si vamos a entrar un poco al bosque es que por aquí suele haber cosas de estas de suele haber cositas de estas de recolección y también pues mira si no pues voy limpiando me voy tirando un poco de mierda pero como veis la mierda en este bosque sobra vamos todos los putos lados joder no a la árbol no le quería meter venga aquí arriba igual me dio el choc a ver me parece que haber algo aquí arriba no a ver ostias es que igual con los culos que se está haciendo no sé a ver tengo demasiadas energías las tendría que invertir igual pescando yo creo es que si no no voy a sacar pasta o sea los 2000 pavos me los quiero sacar esta noche por huevos vamos a cortar este puto árbol me ha tocado los huevos la madera tarde o temprano es una de esas cosas que hay que juntarse y los putos árboles estos tarde o temprano se deben ir todos a la verdad vale o sea no quiero ir al episodio de mañana del simón del siguiente día las semillas estas vienen a encontrarlas para un futuro para una cosa no quiero llegar al episodio de mañana sin tener 2000 pavos esta caña no por favor esta otra joder que he dicho esta y no vamos a poner a pescar aquí mismo que da igual lo lejos que tires o no a ver en principio a no ser que empiece a sacar demasiada basura si me va a alargar un poquito la grabación no quiero alargarla mucho porque también con joder es que claro con todo el tiempo que le he metido también por el previo este del predictor pues igual le he liado un poquito porque tampoco quiero que este episodio se me vaya demasiado de tiempo y claro este sitio no es muy bueno para pescar bueno así también vamos sacando especies distintas si pero hostia es como se nota la bajada de rendimiento con la lluvia mira un besuguito un besugo que por lo menos me saque algo de rendimiento joder que no voy a sacar mucho dinero de esto pero que llegue mañana 2000 lo veo crudo por lo menos a este ritmo lo veo crudo sobre todo por lo que os digo que que por lo que he visto el clip de lo de enseñaros el esto se me ha ido a 12 minutos los clips estos del día se me quedan en unos 20 20 y pico no quería alargar tanto la duración de los episodios este va a ser especial por lo del por lo del predictor tal porque digo igual lo tenía que haber puesto como clip separado no pero ya que va en la serie pues va en la serie es lo que hay es lo que hay o sea si va en la serie va en la serie punto que me da igual que se está haciendo tarde ahora mismo yo por lo menos voy a seguir pescando un ratito tampoco mucho llevo sacadas cinco cosas del agua son dos algas que las algas tampoco valen mucho también claro que quería ir a la mina pues resulta que la mina estaba cerrada que no me acordaba quería vender cosas en pies pies estaba cerrado joder basura fantástico eh que lo he hecho un poco mal claro que te acuerdas a última hora de que es miércoles si dices bien puta madre la parte buena las energías ya no es algo que me preocupe no es algo vale tenemos encima un tesorito también a ver que me da este tesoro algo bueno los 30 cebos creo que no me van a dar una mierda lo voy a vender o sea la basura sé que te dan cero o sea por la pieza de basura te dan cero merece la pena guardártela porque cuando las puedes reciclar te dan a veces a veces te dan ores de hierro te dan piedra etc etc o sea merece la pena las cosas de reciclar guardarlas siempre para reciclar sobre todo porque como en un futuro nos vamos a poder poner el mod del automate pues eso luego será meterlas en un cofre ponerlas con el automatizado o sea ponerlas con el un reciclador y un cofre una máquina reciclada automática y venga pista y toda la basura que se ponga ahí entonces pues eso hostia esa escara que lo pienso igual el cebo igual merece la pena guardárnoslo porque si me dejan hacer una de si yo que se si me de consigo experiencia de pesca suficiente como para poderme hacer una pesca una trampa de cangrejos o bueno espérate ya las trampas de cangrejos las vende Willy se que Willy las vende lo que no se es no a ver comprarlas no se si merece la pena merece la pena comprar a ver bueno si me bajo a la mina cebo voy a conseguir a patadas pues te pones a matar los insectos estos o sea en las cercanías de nivel 15 y así vale otro tesorito hostias tu eh eh cabrón no 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 se me había desregulado demasiado por querer ir a por el tesoro y casi pierdo el pez pero si saco el tesoro y casi pierdo el pez no me jodas eh encima por dos putas piedras joder ir sus a la mierda mira eh tengo ocho peces saco dos peces más y lo dejo que no voy a he dicho dos peces más no dos alabas o sea si saco dos peces más pues contento y suficiente dos pececitos no le pido mucho más para no alargar demasiado el vídeo ¿sabes? que bastante se va a alargar ya con con lo de enseñaros el predictor que es una herramienta super poderosa donde hay que existir o sea lo de las geodas por ejemplo merece la pena guardarte eh un montón de geodas y luego ir seleccionando que geoda abro ahora que geoda no abro y así te vas asegurando de que vas sacando siempre el el ítem más valioso o que más te merezca la pena en cada momento que se me han dicho ah pues estoy bajo de carbón pues sé que si abro esto me sale carbón o anda eh si abro ahora justo este tipo de objeto me va a salir un un ítem de los que me piden para el mira voy a vender esto toma mi culo si abro esto si pongo esto a ver me tengo que sacar esto para mañana si porque ya mañana ya no va a llover entonces vendemos los peces vendemos esto vendemos esto vendemos esto y no voy a alargar más el día no voy a llegar al 2000 ni de broma pero lo he intentado vamos a ver en cuanto se queda no me va a decir que nivel 2 de pesca ni broma ni de fly podría decirme oye nivel 2 de pesca pero nada por 10 peces no joder gracias muchas gracias nivel 2 de pesca veis ya tengo la receta del cebo tenemos 1000 ala chaval ala me crié 2 pavos los corales 80 ah no pues los rábanos eran a 50 vale los rábanos a 50 los puerros a 60 o sea valen más los puerros que los rábanos me lo guardo un segundito voy a mover la cámara para que lo veáis viene esta pantalla esta parte entonces lo estáis viendo ¿no? en plan de los corales a 80 tal 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 los puerros son más caros que los rábanos interesante elección yo pensaba que era al revés que los rábanos valían más que los puerros me lo guardo esa elección de pesca hemos ganado 560 o sea en pesca la verdad hemos ganado una mierda el sábalo sabía que era el que ve más el más caro eso sí que lo sabía pero esto me ha sorprendido hostias claro es que cada hamburguesa cada hamburguesa valía 180 pavos las hamburguesitas estas no han venido bien 20 g por cada brote de arroz not bad la salga es para 15 el cebo mira ha ganado 30 tampoco está mal pero bueno chicos 1500 pavos para el episodio que viene me compro ya las me compro ya la mochila me compro la mochila no podré ir a la mina todavía creo el día 4 creo que no puedes ir a la mina creo que no puedes ir hasta el no me acuerdo que día puedes ir a la mina no me acuerdo y tampoco he decidido todavía cuál es el siguiente voz que voy a meter ya lo decidiré le daré una vuelta echaré un ojo a la lista de moches de las que solía tirar así que chicos muchas gracias por ver este tercer episodio darle a suscribir si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo episodio de Stardew Valley así que chicos un saludo y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio